En el año 1986, el informático estadounidense Lloyd Blankenship publica, bajo el seudónimo de Dementor, el manifiesto hacker en la revista en línea Frack, en la que siembra la base conceptual de la cultura hacker. Su lectura brinda una visión panorámica de la psicología, composición y motivaciones existentes dentro de la comunidad hacker que, por supuesto, ya se ha ido al terreno de la ciber inseguridad y el hackeo como tal hoy es sinónimo, una palabra negativa que implica a aquellas personas que desde la tecnología atacan a los sistemas informáticos en su conjunto de manera dolosa.